hola amigos qué tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien el día de hoy les voy a enseñar cómo poder grabar un juego en nuestro programa obs ya sabéis que algunas veces se nos complica el tema de capturar un juego en obs y que nos aparece esta pantalla típica famosa en negro y no sabemos por qué puede ser es muy muy sencillo el ejemplo lo vamos a hacer con este juego que están viendo el don eternal queremos grabar este tipo este juego y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear una escena vamos a darle a este botoncito que dice más y hacemos y creamos una escena desde el principio a ponerse una escena que ponga juego en este caso pueden poner juego o el mismo nombre del juego en el que vamos a capturar la pantalla y aquí nos vamos a ir a la parte de la derecha este cuadradito que dice fuentes vamos a añadir una fuente en este caso vamos a añadir una fuente de captura de un juego en este caso le vamos a dar a aceptar bien vamos a elegir el juego específico el cual queremos abrir en este caso nos tenemos que ir a esta opción que dice modo cual en este que dice modo nos vamos a las últimas a las flechas y vamos a elegir esta opción que dice captura ventana específica bien nos vamos a la opción de abajo que dice ventana y vamos a ver cómo tenemos el don eterna abierto ojo muy importante el juego deben de tenerlo abierto para que capture en modo juego le damos un clic y aquí en la tercera opción tenemos que poner la opción que dice coincidir con el título si no buscar ventana del mismo tipo la del centro es muy importante con estas tres opciones damos a aceptar muy importante y como veis el juego no se ve se ve en negro no habéis hecho correctamente y el juego no conseguimos sacar la imagen de este juego por qué motivo puede ser bien si en vez de hacerlo de esta manera la hacemos desde esta otra en vez de decir captura juego elegimos captura pantalla vamos a dar un clic le damos a dar a aceptar captura de pantalla y como veis un obs funciona perfectamente nos está capturando la pantalla como veis nos está capturando perfectamente la pantalla y lo que falla es la captura del juego vamos a quitarle el ojito a la captura de pantalla y vamos a elegir esta de captura de juego la vamos a poner por encima y bien como podemos hacer que salga la imagen del juego de esta manera vemos que no nos aparece bien lo que tenéis que hacer es cerrar obs muy importante con el juego siempre abierto lo tenemos aquí lo veis el juego está aquí preparado para que aparezca esa imagen lo que vais a hacer es cerrar obs y tenéis que dirigirlo dirigiros perdón al ejecutable de obs yo en este caso obs lo tengo en el disco de en programas aquí la carpeta de instalación obs en archivo bin de 64 bits y aquí si bajamos hacia abajo vemos que tenemos aquí en la aplicación el ejecutable que yo por ejemplo lo he enviado al escritorio enviar a escritorio acceso directo y lo tengo aquí bien una vez que tengamos el icono aquí lo que tenemos que hacer es ejecutarlo como administrador pero antes de ello tenemos que verificar una cierta ciertas opciones botón de la derecha del ratón propiedades como veis como habéis visto el juego no nos acá no no aparecía lo que tenéis que hacer es iros a esta opción que dice compatibilidad le damos un clic y en compatibilidad tenemos que habilitar esta opción que dice ejecutar el programa en modo compatibilidad para le damos un clic ya podemos desplegar esta ventanitas esta ventana en la cual nos aparecen los distintos los distintos sistemas operativos lo teníamos en windows 8 vamos a elegir windows 7 y aquí abajo donde dice ejecutar este programa como administrador lo tenemos descliqueado le vamos a dar un clic ahí ahí también y una vez que tengamos esto todo así le vamos a dar a aplicar y aceptar ahora vamos a abrir obs de nuevo en modo administrador ejecutar como administrador elegimos esta opción vemos nos abre obs y ahora vais a ver y vais a comprobar cómo ahora si nos muestra la captura del juego es un error muy simple en algunos vídeos tutoriales he comprobado he visto que os hacen os dan un poquito más de dificultad porque os hacen mirar la tarjeta gráfica os hacen que busquéis los controladores de que tengáis actualizado vuestro driver que eso también es importante pero muchas veces el error es mucho más sencillo ya habéis visto que todo eso bien muchas veces cuando abre obs aquí en ayuda tenéis que comprobar que tenéis las actualizaciones de a la última versión del programa para que no de fallo y también pues los controladores de nvidia o amd actualizados los drivers muy importante si por si tenéis una tarjeta nvidia pues simplemente con el programa este que dice her for experience que viene con envidia si lo arrancamos aquí podemos comprobar comprobar nos van a aparecer ahora todos los juegos aquí lo vemos aquí podemos controlar si tenemos los controladores de nvidia los drivers completamente actualizados es una aplicación her for experience imprescindible si queremos dedicarnos si jugamos mucho a juegos a gaming y queremos tener nuestra tarjeta gráfica siempre actualizada con para que funcionen todos los juegos que lancen en el mercado y de esta manera no lo vamos a poder tener todo actualizado en esta tarjeta gráfica y vamos a poder mover todos los juegos que vayan apareciendo en el mercado muy muy importante haciendo esto ya habéis visto que para capturar la imagen del juego es simplemente que obs tenéis que ejecutarlo en modo compatibilidad con windows 7 y ejecutarlo como administrador mira amigos espero os haya solucionado algún tipo de programa de perdón de problema de este tipo porque yo había visto que me habéis comentado en algunos comentarios algunas referencias sobre ello y ya nada más que nadir amigos me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós y